Buenas tardes, vamos a hacer aquí, bueno, evidentemente, como veis este grifo está estropeado, porque, bueno, veis la pieza esta que tiene aquí, y luego nos aporta... CERO PERSONAS Vale, pues lo vamos a cambiar Primeramente, que tenemos que cambiar Lógico, claro Vamos a cortar las aguas Para cortar las aguas, claro Cortamos el agua fría Ahí Ya hacemos... CERO PERSONAS Siempre tenemos que cortar el agua Vale Ahí está Ya hemos cortado las aguas Voy a salir medio de la mañana, no hay gente que no lo haya cortado bien y me ponga... Me ponga eso un pollo, vale Voy a comprobar Vale, aquí no sale ninguna agua CERO PERSONAS Y aquí tampoco sale ninguna agua Vale, no sale ninguna agua Y aquí tampoco no sale ninguna agua, vale Hemos cortado el agua, bien... Hemos cortado el agua, bien... Vamos a la... vamos manos a la obra Vamos a usar la... la llave inglesa... Y tengo varios tamaños... Una extra grande... Una extra grande... Bueno... CERO PERSONAS La grande me tiene que llegar... Vale, es la llave inglesa... La abrimos... Y ahora vamos a meterla... Y ahora vamos a meterla... La llave, eh, me rompieron... No penséis mal... La llave inglesa... Vuelvo a decir... CERO PERSONAS La llave inglesa... Ya no se si, lo sigo el agua... La llave inglesa... Vuelve a decir... Bueno, vale... Voy a decir... Voy a decir... Ahí está... Cero personas. Vale. 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 Hacemos la misma operación. Bueno, pues otra vez. Cionamos. Cero personas. Vale. Cero personas. Bueno, pues otra vez. Vamos a bajar la llave toda. Vale. Vale. ¿Ves? Vamos a bajarla. Vale. Cero personas. Vale. 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 Amigo. Vale. 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 Cero personas. Cero personas. Vale, vamos. Cero personas No es fácil Pero bueno Vale, bien ¿Qué es lo mismo? ¿Estás enviando o no? Cero personas Entonces ahora esto Lo normal es que Este mismo fue en el esclavo Lo normal es que fue en el esclavo también Vale Pero el esclavo está dando un esclavo Cero personas Vale Yo no sé si estas piezas habrá Esto no sé si habrá el esclavo también Que son las Vale Esas piezas las voy a dejar aquí dentro Pero a lo mejor no se va a venir a cambiar eso Ya me viene a Ahora tengo 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 Uno que hará en el centro No voy a dar el nombre del establecimiento No voy a hacer publicidad Hombre Hombre la publicidad como saben hay que pagarla cerca del borde superior 1 cara cerca del borde superior 1 cara en el centro cerca del borde superior cerca del borde superior izquierdo cerca del borde superior cerca del borde superior izquierdo bueno ahora como probareis como voy a sacar el grifo de aquí el baño yo os lo voy a mostrar a la cámara a ver bien este es el grifo lo veis vale pues esto es lo hay que cambiar esto es lo hay que cambiar entonces ahora bueno eh hola tal les sirva bien pero bueno no funciona porque no evidentemente uno cara cerca del borde izquierdo no es ya tiene la gomita rota no ves es una mierda cerca del borde superior izquierdo ya vale pues es hora lo voy a dejar aqui el suelo cerca del borde superior y voy y voy y voy a... 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 a comprar otro... detener grabación de video bueno, pues como os dije antes ehh ahora vamos a colocar el tipo nuevo y aquí lo tengo, en esta caja vamos a abrir la caja, os voy a hacer el unboxing primero de la caja, a ver lo que me trae bueno yo mas o menos ya lo que me trae porque ya lo vi en la tienda pero bueno, me interesa que lo vea en los espectadores vale, como veis, aquí trae una manguera de la ducha cero personas viene la bolsa, no la voy a abrir porque como veis, bueno, os voy a enseñar después ya tengo allí la manguera nueva y me parece absurdo ehh abrir la... la manguera para... teniendo la otra nueva y hay que aprovechar cuando se estropee pues se pone y pues aquí trae... eso también cero personas a ver esto es para poner el teléfono de la ducha que también ya lo tengo allí uno cara cerca del borde superior izquierdo tampoco lo voy a utilizar cerca del borde izquierdo los tornillitos tampoco lo voy a utilizar porque ya... cerca del borde inferior izquierdo voy a intentar que me llegue vale qué más tengo aquí estas piecitas a ver cero personas la misma bolsa que son las que van allí en la pared que también ya tengo allí y si están nuevas si no hay que también las voy a mirar pues tampoco las voy a utilizar hay que dejar... las voy a guardar porque en un futuro me hacen falta lo mismo pasa con la tazofa el teléfono ves hombre no es en forma de micrófono me gustaría que fuera en forma de micrófono pero bueno no lo es pero bueno es un teléfono una tazofa igual cero personas porque también la tengo nueva entonces lo que a mí se me estropeó fue el grifo el grifo es este nuevo es el que voy a utilizar y el que voy a conectar lo veis por ahí por atrás por atrás este grifo como podéis ver ya no tiene como el otro como el viejo lo de para para la bañera porque yo lo quiero más bien para anotarme cero personas y veis que tiene monomando fría caliente y entender el agua os fijáis no ya no tiene aquí pues ya no tiene el pintorito de no sé si se pone se pondría así se pondría así yo creo que se bajaría aquí el cable o abría el flerro así es ya no sé creo que sí creo que es hacia abajo más bien cero personas bueno pues se pondría así ya no lleva tampoco ya la la parte de abajo de ya ya no tiene no veis no tiene la el grifo de abajo solo tiene lo del teléfono y listo para dejarlo entonces vamos a instalarlo al sitio nos vamos con él al sitio uno que era cerca del borde inferior eso vamos a dejarlo ahí lo apartamos hacia un lado aquí tengo la llave inglesa perfecto vale vamos a comprobar vale supuestamente supuestamente es el avión no entiendo porque es esta más vale vale a ver a ver porque está un poco más fuera de ahí a ver a ver no es bueno aún no entiendo porque este va a parar el otro pero va no se pita la lluvia no es no es bueno mira voy a de momento a mi a mi a mi vamos a dejarlo así no es a ver ahora vale vamos a montar el grifo ahora bien como estáis viendo con la mano voy a agujar las cosas detrás con la mano vale una listo y la otra tiene esa exactamente igual vale 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 ahora para ir a mi mesa voy a coger y voy a apretar señal señal que esta floja para quitarlo pues evidentemente me arrasa bueno no me arrasa nada se me desmontó que ya vino esa la hice buena igual no pasa nada igual se desmonta como todas las cosas se desmontan vale ya no se puede ya no se puede que daño al darle ajá vale porque eso tendría que mirar a ver si no ya más vamos si no me quiera como lo quiero para apretar como lo quiero apretar como lo quiero apretar hay 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 que ponerlo hay que ponerlo es bien para que no no salga nada de agua porque como lo escondemos flojo después así que la vamos a armar ¿me entendéis no? estas cosas hay que ponerlas bien ahí ahí está vale bien perfecto vale como esto ya terminé ahora tiene lo más importante ¿qué crees que es lo más importante? esto ¿ves? yo os decía antes esto es el teléfono cero personas esto es lo que va en el grifo la noche del teléfono vamos a entrar la vamos a colocar en su sitio ¿ves? vamos a mostrarla cero personas cero personas cero personas cero personas ¿vale? lo que es el teléfono es el teléfono está abierto está abierto lo voy a traer lo voy a traer lo voy a traer ahora mismo lo voy a traer y lo voy a traer lo voy a traer un teléfono es el teléfono Y vamos a probar que funcione ¡Hostia! ¿Lo ves? Bueno, no lo ves, ¿verdad? Cerca del borde superior Me voy a quitar yo del lado A ver ¡Perfecto! Funciona la caliente Funciona la fría Oye Déjame asegurar que no salga Ningún lado el agua por donde acabo de atorbillar Pues no Está bien estanco Vale Podemos decir que ya está Arregulado Vale Listo, espero que ya no tenga ningún fallo Bueno, ay, me daño Ya me voy mojando por lo que ahora Vale, ahora el teléfono Lo dejo ahí en plan de dulce Voy a sacarme yo aquí en medio Y lo vais a ver montado ya Vale Ahí lo veis Ahí lo estáis viendo, ¿no? Listo Facilísimo montar un teléfono de dulce Y otro dulce La diferencia es que esa dulce Claro, ya la preparé para En un futuro, en el día de mañana Poner plato de dulce ya Para no tener que cambiar la dulce después Ya como se me había estropeado la dulce otra Pues ya aprovechó Como dice el Juan Frank Aprovechando el pisuerga Pasa por Valladolid Pues aproveché Y adapté la dulce ya Para en un futuro poner plato de dulce Vale Pues eso es todo Espero que el vídeo os guste Uno cara cerca del borde superior izquierdo Pues... Me lo dejáis en comentarios Y bueno Y oye, darme estrella Darme like Y los MBS en YouTube Seguidme ¿Vale? Muchas gracias Un abrazo Zoom Detener grabación de vídeo